El papá de Ali, feliz Y también, no podemos olvidar El otro, Benelli, Junior ¿Cómo estás viviendo aquí? Me siento bien, contento Estamos aquí Lamentablemente, tenía que pelear mañana Lamentablemente, los momentos no oscuros Háblame de los sentimientos que tuviste un campamento Son cosas que pasan, tenemos que acostumbrarnos Ese es el boxeo A veces se presentan situaciones que uno no tiene control El muchacho estaba dispuesto a pelear Y según me está hablando El contrincante estaba dispuesto a pelear Según me están hablando el matchmaker Que salió desde aquí Tuvo que regresar por una emergencia que se le presentó Esas son cosas que pasan a última hora Se dificultó un poco para conseguirle un exponente a Ali Se está escuchando que él va a volver el segundo de noviembre ¿Ustedes cogen un receso de descanso? ¿O le meten para atrás para el gym? ¿Cómo después del entrenamiento? ¿Cuál es el plan? Seguimos trabajando Seguimos trabajando Vamos directamente para el gimnasio Y las cosas pasan por un motivo Seguimos trabajando Seguimos trabajando con fortaleza Trabajando en ciertas cosas Y nada, para adelante Vamos a meter mano El día 2 de noviembre Estamos... Estamos para pelear en... En New York Verona, New York That's where we are going to be fighting Ok Y el otro hijo tuyo ¿Tienes peleas pronto? Háblame de él Están trabajando en eso El... Me... Anoche Escuché De parte del manejador Que pelea Tienen una pelea para el día Primero de noviembre Se me... Se me está poniendo un poquito fuerte Porque uno pelea el día 2 Y el otro... Uno pelea el primero Y el otro pelea el día 2 Uno pelea en Houston, Texas Que es la otra pelea Y el otro en Verona So... Estoy mirando a ver cómo... Cómo lo vamos a compartir No, no... Tú mandas Joan Guzmán a una equina Cuando te queda en la otra Y ya Joan, claro, no... Mi... Mi... Mi respeto para Joan Háblame de la amistad Que tú tienes con Joan Guzmán Que yo sé que ustedes se conocen 20, 30 años Háblame de la amistad Que tú tienes con Joan Guzmán Hace... Hace más tantos así Desde que yo entaba en su apogeo Él... Llegó, iba a mi casa Eso era cuando andaba con... Con... Con uno de los apogeos más grandes de él Estaba con Franklin Núñez Rafael Guerrero Ya cuando él escuche esos nombres Ya él sabe Pero... Tremenda persona Siempre Una persona que... Un ejemplo para la República Dominicana Sí No, muchas gracias No lo quiero coger mucho de tu tiempo Pero muchas gracias Y ojalá que el segundo de noviembre No haya complicaciones Y esa pelea se dé... Nosotros estamos ready Y que... Y que también tú vas a poder averiguar Cómo va a ser el primero de noviembre y el segundo Que... Que... Bueno... Ahí ya el que sabe El que está allá arriba Yo estamos... Estamos trabajando Estamos contentos Estamos felices Eh... Un poquito... Tú sabes... Porque hemos trabajado duro Y estábamos preparados para hacer un show Aquí en el Madison Square Garden Con Alí Félix Se preparó bastante fuerte Pero eso no le quita nada Seguir trabajando y positivo siempre Un saludo Un abrazo a toda mi gente de República Dominicana Unas... Con Hebreas Y... Y... ¡Vamos a ver!